Luchadores con Récords de Invicto En la mejor época fueron de los mejores, e inclusive muchos creían que eran hermanos por el parecido físico y por el parecido en las máscaras, y estamos hablando del dúo Aníbal y el Marqués, luchadores que en pareja lograron un récord de 14 luchas de invictos. Sin embargo, el destino ya estaba pactado, estos dos en un futuro se jugarían las máscaras, y caería la máscara del Marqués, que luego se enmascaró como Batman, la versión mexicana de Batman, y Aníbal tiempo después perdería la máscara ante Máscara Año 2000, pero se encuentran en este video por sus 14 luchas sin perder. El Murciélago Velásquez El luchador que en un principio se llamase el Murciélago enmascarado, tiene un récord de invicto y es de 21 luchas sin perder. Lo asombroso de esto es que según los registros de este luchador, estas 21 luchas las ganó a dos caídas al hilo. Luego perdió lo invicto y años después, perdiese la máscara ante Octavio Gaona, y tiempo después la cabellera ante El Santo. Los Gemelos Diablo Los Gemelos Diablo, que en la vida real sí son hermanos, también tuvieron un récord de invictos, y se les acredita 21 luchas sin perder. Estos luchadores perdieron su máscara ante Dr. Wagner y El Halcón. De allá tuvieron varios duelos de apuestas, pero son recordados por tener 21 luchas sin perder. Los Gemelos Diablo se llaman Alfredo Sánchez y José Sánchez. Undertaker El enterrador Undertaker tiene un récord de invicto muy peculiar, ya que éste solía no perder sus luchas en el evento magno de la WWE, denominado Westlemania. Récord por el cual se encuentra en este video. Tengo entendido que el primer Westlemania en el que empezó el récord fue en Westlemania 7 de 1991, ante Jimmy Snuka, y tuvo un total de 21 luchas sin perder, ya que la racha se acabó en 2014 ante Brock Lesnar. Jack Swagger Este peculiar personaje durante su etapa como luchador colegial, tuvo un récord de 30 luchas sin perder. Ya después en la FCW logró un récord de 62 victorias, la cual perdió ante William Regal en Raw el 18 de agosto del 2008, y es por este número que se encuentra en este video. Muchos inclusive lo comparan con el siguiente luchador, que mantiene uno de los récords más grandes en solitario. Bill Goldberg El Godzilla de la lucha libre logró un récord de 173 victorias entre los años 1997 y 1998. Este era uno de los atractivos principales de este personaje, quien sería el capaz de derrotarlo, con un número tan grande de victorias. Y el que acabó con la racha de invicto de este monstruo del wrestling, fue Kevin Nash, en 1998 en WCW. Con esto, se colocó como el luchador con más victorias en solitario, ya que los siguientes casos que mostraremos, fueron en conjunto. Los Payasos Cocos El trío de payasos originales, Coco Rojo, Coco Amarillo y Coco Azul, tuvieron un total de 175 victorias registradas. Por lo cual, se colocan como una de las tercias más importantes de la lucha libre mexicana. Y los que acabaron con la racha de invictos de estos payasos, fue la tercia conformada por El Hijo del Santo, Super Muñeco y Ángel Azteca que en paz descanse. Con esto, los payasos cocos pasaron a la historia, como la tercia que tuvo más victorias ganadas, antes de que aparecieran los que actualmente tienen el récord más grande de invictos. Los Psycho Circus Uno de los récords más polémicos en el mundo de la lucha libre, es el impuesto por los Psycho Circus, ya que la cantidad de lucha sin perder es enorme, y estamos hablando de 600 luchas ganadas. Por lo cual, es un número que ha generado opiniones divididas, si es verdad o es mentira. Los que acabaron con la racha de invictos de estos payasos, fueron Halloween, X-Fly y Damian666, Los Perros del Mal, con ayuda del Hijo del Perro Guayo. Estos fueron algunos luchadores que han tenido un récord de invictos, por lo cual, sus nombres y travesías ya quedan escritas en el libro de historia de la lucha libre. Si el video te gustó, regálame una manita arriba y suscríbete para más videos como estos. Yo soy tu amigo Misa El Quijano, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!